Hola, ¿cómo están? Soy Santiago, gestor de proyectos del BIT. Hola, soy Vanessa, especialista en gestión de riesgos. Es muy común que invirtamos mucho tiempo y esfuerzo en resolver problemas en lugar de prevenirlos. En este curso aprenderás a anticiparte a los problemas y con ello maximizar las oportunidades y reducir las amenazas. También discutiremos las siguientes cuestiones. ¿Cómo identificamos riesgos en un escenario de incertidumbre? ¿Cómo priorizamos los riesgos? ¿Cómo respondemos a los riesgos negativos y positivos? Y todavía más importante aún, ¿cómo sabemos que existen nuevos riesgos? Expertos en el tema te compartirán su conocimiento y toda su experiencia. Realizarás ejercicios prácticos para comprender conceptos clave y mucho más. ¡Inscríbete! Te invitamos a participar para desarrollar proyectos más exitosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!